Para Javier Gutiérrez A para Javier Gutiérrez de la ciudad de Arcelia Que la esté pasando y Carla que la pasen bien Del año 76 en Coronilla Guerrero Ha muerto Francisco Reyes, el mayordomo del pueblo Por ahí se andaba sabiendo que gente no lo quería Porque le tenían miedo a las armas que él traía En la sierrita de Gama, el solito iba pasando Veintidós hombres cobardes ya lo estaban esperando Y él les peleó con su Super y con su Ripple M2 Y si no hubiera peleado, peleando se les fugó De ahí salió malherido, ya México lo llevaron Su vida ya fue imposible, ya muerto lo regresaron Ajo Ajo Yula llegó, porque lo trajo un camión Sus amigos lo llevaron, cargándolo en su cajón Allá para la familia Recanor ¡Hora de Javier! Y también allá para la familia Mendoza ¡Hora de Javier! Un saludo allá para Miguel Nama Allá para Julián Torres Para Rubén Rinconi ¡Hora de Javier! Hombres como Chico Reyes En ese pueblo son raros Muy acertado en armas Y muy bueno de a caballo A Dios dedico a sus hijos Su mamacita a su lado Quedando todo el olvido Y el ganado abandonado También tenía una novia De la familia Cordero Que Dios lo haya perdonado Y que lo tenga en el cielo Mi rancho viejo es bonito A donde yo me recriaba Donde quedó mi familia Muy sola y abandonada Él espeleó con su súper Porque el rifle le fallaba Con un balazo certero Y el cargador le volaba Mi rancho viejo es bonito Orgullo donde nací Se lo dejo a mis amigos Pa' que se acuerden de mí Vámonos con el siguiente tema Por ahí hay algo solicitado Al corrido del ciruelo Dice ¡Familia Slim Jaime! ¡Les saludamos! Voy a cantar un corrido Señores, señores, pongan cuidado Les daré yo el contenido De un valiente en el estado Voy a mencionar su nombre Siquiera por un consuelo Se llamó Silvestre Castro De sobrenombre El ciruelo El ciruelo dio dos ataques Que hasta el puerto se asoró Y luego dio retirada Porque el parque le faltó En San Jerónimo el grande Por cierto, una madrugada Salió el ciruelo Salió el ciruelo a pelear Viva su gente encuerada ¡Órale! ¡Órale! ¡Una tierra caliente, paisano! ¡Nuestro estado de guerrero! Al ver su gente robando Entonces dio su retiro Mejor prefiero la muerte Ya no quiero ser bandido Entonces dijo el ciruelo Vamos a pedir indulto Y llevó toda su gente A ese puerto de Acapulco Aquí estoy mi general Aquí me tiene presente Haga de mí lo que quiera Pero dé libre a mi gente Aquí le entrego mis armas Y toda mi caballada Y si piensa fusilarme Soy hombre No digo nada Le contesta el general Y dame usted lo que quiera Puedo darle embarcación En busca de nuevas tierras Y entonces dijo el ciruelo De mi tierra De mi tierra me separo Voy en busca de un amigo Que es el general Amado Ahora le paso un saludo ya Para Pedro de Almonte Y amigos Ahora compa Fili Cuando sientas Cansada en la vida Y odieses de hombre Y si acaso Te sobra memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte Dichosa y feliz Porque yo No compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte Con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna La puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas Ahora cuñado Pedrito del Monte A los llores cuñado Un rey pobre Llorando día y noche Verán por las calles Sufriendo de amor Y tus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es tu dolor Si se caen Las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor requedó Y te caíste de la nube Donde andabas Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte Por amarte Con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna La puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre Llorando día y noche Verán por las calles Sufriendo de amor Y tus ojos Y tus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es tu dolor Si se caen Las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor requedó Orale compadre Por ahí ya estamos Continuando Se vienen saludos A toda la gente Que tenemos Para no Resиход glyceros Tarame Ascribe Lo Desかな Lo Es sentido Mis